Hola a todos, este próximo video es de un corrido de Beto Quintanilla que se llama Roberto y María está en el tono de sol en un acordeón de sol, es para la gente que le gusta la música de Beto como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio, un saludo para mi compadre Francisco que me está pidiendo estas canciones de estos corridos de Beto, en lo personal yo también soy fanático de él, descanse en paz, recordándoles también por ahí que tengo ya en venta tenemos en venta ya lo más nuevo de Conjuntos Coro Norteño, está en venta ya en iTunes, por ahí en Amazon en todas las tiendas digitales si quieren por ahí bajarlo y comprarlo con mucho gusto para apoyarnos se los agradezco de corazón, también pueden comprar el CD, pueden mandar un texto a mí está solamente a 10 dólares, yo con ese dinero que me mandan pues yo pago el envío y todo va con el envío incluido, solamente 10 dólares ahí para los que quieran aportar y llevarse su CD de Conjuntos Coro Norteño y de regreso les regreso el favor haciéndoles un video musical, un video ahí por ahí instruccional de la canción que quieran bueno, va más o menos así, vamos a ver, a ver si la puedo sacar bien se llama Roberto y María de Beto Quintanilla así va más o menos, esta si no batalla mucho porque hay otras cancioncitas ahí de Beto porque si de repente no alcanzo a distinguir la música, pero como quiera ahí va un saludo a la gente por ahí, me están mandando textos ahorita un saludo ahí para toda la raza del Face comienza así más o menos miren aquí cuando estoy empujando o jalando ¡Gracias! 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 voy a hacerlo otra vez en tiempo normal para que la escuchen como va porque ya es todo lo que es la canción lo que es la introducción va lo voy a hacer otra vez despacio lo voy a hacer otra vez eso está dando por afuera y ya el adorno va este adorno lo va a dividir en lo va a dividir en tres partes primer parte dos 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 uno ya después segunda parte dos 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 tres dos 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 Es la segunda parte, tercera y última parte es una que ya he hecho Si ustedes van a mirar que muchos adornos que se usan en otras canciones se usan en las mismas canciones Si sacas una de Beto purita y luego sacas otra después vas a mirar mucha similaridad en lo que son los adornos Eso es también lo mismo con los caetes, con los cachorros, con Amon Ayala, ellos repiten adornos en otras canciones Que ya han grabado en otras canciones, así que este adorno ya lo había hecho yo anteriormente Y ahí comienza la canción, lo que es el corrido, vamos a escucharla como va Los hombres lo señalaban cuando pasó a revisión Va a ser un adornito de segundo ahí ¡Gracias! Es el adorno de segundo ahí, seguimos Va a ser un poquito más fácil Esto va a ser dividido en dos partes, primera parte Segunda parte Seguimos Desmantelaron la trama, los asientos y el motor Porque tenían su destino, lo lleno de migración Esa es un poquito más Esa es un poquito más Se va a dividir también en tres partes Va a ser Lo va a ser En tres partes Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser Ah Vamos a ser Lo va a ser Adentro Última parte Quintanilla No sé si esa es la Perla Negra o no Pero la Perla Negra El grupo de esa Perla Negra Creo que sí se llamaba Perla Negra Hacía mucho ese Va a ser No sé si la Perla Negra Vamos a ser Vamos a ser Vamos a ser y finalmente va a hacer el adorrito que ya hicimos lo va a hacer a ver, seguimos ahí hizo ya lo mismo que ya habíamos dicho ahí va a hacer lo mismo, adoro nomás va a hacer va a hacer el comunicador voy a hacer ahí está haciendo un adorno de preparación a tercera con respecto a la señora ahí lo que está haciendo es para adentro ya después van agarrando velocidad seguimos como es posible que diga que ella me ha traicionado ya lo demás es lo mismo, ya nomás es la terminación vamos a ver como la cabeza se fueron María y Roberto no 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 Saludos a la gente que le guste la música de Beto Ahí sigan descubriendo Ahí al canal Este corrido se llama Roberto y María Los corridos pesados por ahí de Beto Saludos a la gente de Tamaulipas, a la gente de San Luis Nuevo León Zacatecas, Durango, Chihuahua Saludos